Yo soy Ricardo Amontanera Ojos negros en el cielo de una noche fría Labios rojos que me hablaban, yo no lo oía ¿Tienes cuántos años? Pregunté De repente con una excusa me invité a un café Ojos negros me decían, yo no te conozco Ay, tranquila en la vidrera se observaba un poco ¿Qué le digo ahora? No lo sé Una luz se encendía de pronto y pensé Que este encuentro casual no era casualidad Me acerqué Cuenta la historia que a mi encuentro volvió Una tarde llena de gente ya casi a las dos Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa Miras del reloj Ojos negros se encontraba al cabo de unas horas Apreparame bailando una canción mejor El ambiente oscuro me indicó Que el espacio se hacía muy grande Que yo sugeriese pasar esa noche los dos ¿Por qué no? Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Una tarde llena de gente ya casi a las dos Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa Miras del reloj Ah, 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 ah 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 ¿Quiénes pasarán a las grandes finales? 10 de mañana desde la 7 de la noche en vivo Y en directo del Parque Maita Capacá en San Martín de Porras Mucha suerte Da una voltita Eso Perfecto Señores del jurado Adelante, comentario breve por favor Nuestro Ricardo Montaner Te queda muy bien cuando sonríes Y cuando te conectas con el público Y los saludas Eso está muy bien Tu voz maravillosa Nunca te pasa Pero hoy hemos sufrido un poquito en los agudos Hay que tener cuidado Nunca te pasa Siempre ha sido impecable Esta vez hay que tener un cuidado Hay que tener cuidado Sobre todo en las partes más altas Pero ha habido una mejora increíble Cuando sonríes Y te comunicas Qué es lo que queremos para ti Muy bien Eres un campeón Felicidades Gracias, jurado Entréguese Entréguese al público No se vaya Vamos a pedir votación Mensaje de texto 9966 Con la palabra Yo soy Espacio número 7 7 7 8